Información de interés, temas de actualidad, invitados especiales y más. Una bienvenida a la doctora Paula Cotter, que es la presidenta de ANATO y que tiene como escenario la isla de San Andrés para su congreso en el día de hoy, hoy 30 de agosto. Doctora Paula, bienvenida a la isla de San Andrés. ¿Cómo ve el panorama para este congreso y la perspectiva para el turismo para el archipiélago? Bueno, estamos súper contentos en este congreso número 27 en San Andrés Islas. Vamos a traer más de 600 empresarios del sector turístico para que estén en las capacitaciones del congreso y adicional que se queden el fin de semana, porque la idea es que todos estos empresarios del sector turístico con sus familias puedan conocer o reconocer la isla en este momento. Entonces, estamos muy, muy contentos. Vamos a tener dos días de capacitación importante con el gobierno nacional que nos va a acompañar. Mañana estará el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Humana, el viceministro de Turismo, el viceministro de Transporte, el general de la Policía, nuestro general Salamanca, que nos va a acompañar también, al director de Aeronáutica Civil. Vamos a hablar de muchos temas de conectividad, de aeropuertos, de infraestructura, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de turismo regenerativo, de sostenibilidad, vamos a hablar de inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Y, por supuesto, pues vamos a tener todos estos días en este maravilloso y hoy aquí, en esta inauguración del Hotel Sin Ennis, la verdad, una gran apuesta de los empresarios del sector turístico por San Andrés. San Andrés es nuestro destino número uno en ventas por parte de las agencias de viajes a Nato. Entonces, es una alegría poder estar aquí realmente disfrutando de este nuevo aporte a la isla y, por supuesto, muy comprometidos para, obviamente, que se llene, igual que todos los hoteles de San Andrés. Doctora Paula, usted ha sido la madrina nuestra. Fuimos anfitriones en la Feria Turística de Nato, ahora al Congreso, pero hay preocupaciones. Vienen más de 10 unidades turísticas para el archipiélago que van a inaugurar, pero no hay sillas. El tema con la caída de Viva Air y de Ultra, San Andrés ha perdido sillas para llenar estos hoteles tan inmenso. Este es un hotel de 250 habitaciones. ¿Qué noticias positivas le puede dar a todos los empresarios que nos ven y nos escuchan a esta hora de la noche? Porque están preocupados, dicen Edgar. Sí, tenemos cama, pero no tenemos sillas. ¿Qué noticias y qué perspectivas tienen? Bueno, yo creo que a medida de que tengamos más capacidad, que la isla tenga mayor preparación, porque no solamente la situación, digamos, la disminución de la isla se debe al tráfico aéreo nacional. Tenemos un crecimiento importante en el tráfico internacional en este momento y no solamente se debe a eso. O sea, también lo hemos hablado con el gobernador. Hay temas internos de la isla que se tienen que mejorar, se tienen que manejar las playas, la erosión de las playas. Me dijo que tenía un proyecto sobre el tema de las playas. No podemos dejar perder nuestras playas porque los turistas llegan aquí precisamente a un destino de sol y playa. Hay que mirar el tema de la seguridad, que también se está regulando, el tema de las basuras, el tema del agua, del agua potable. Hay muchas cosas que se tienen que trabajar y por eso nosotros siempre hablamos de la gobernanza en el sector público-privado. O sea, la gobernación en el caso de San Andrés y la alcaldía de Providencia no puede ir a parte del gobierno nacional, del presidente, de los ministerios. Tiene que ser unido porque obviamente este es un territorio que está separado del continente y que necesita mayor ayuda porque los costos son enormes. Es por eso que nosotros le hemos venido haciendo el llamado también acompañando al gobernador en el tema del combustible. El combustible tiene que bajar para la isla porque si no las aerolíneas no tienen ningún incentivo adicional para poder atraer turistas. Una vez tengamos esto y productos turísticos como el que estamos viendo en este momento, pues obviamente vamos a tener una ocupación. A mí no me preocupa la capacidad, digamos, aérea. En la medida de que la isla pida más turistas, las aerolíneas van a abrir más frecuencias, van a tener más rutas turísticas. Y en este momento, pues obviamente tenemos a Latam, a Viva, a Wingo, Copa en el área internacional. Pero en la medida de que nosotros nos preparemos como destino, las aerolíneas van a llegar. Las mismas aerolíneas que tenemos en el país van a tener la capacidad de generar más frecuencias para poder llegar a la capacidad de la isla. ¿Qué se espera en esta edición, en este congreso número 27 de Anato, aquí en la isla de San Andrés? Bueno, lo que esperamos es que podamos nuevamente conectar con la isla, que los agentes de viajes puedan vender este producto turístico y, por supuesto, capacitarse. O sea, es nuestro pilar fundamental en Anato, la capacitación. Sabemos que es un gremio, un sector capacitado, un sector formado, es un sector que avanza. Y por eso es que le estamos apostando una vez más en este congreso número 27 en San Andrés. Bueno, Paula, mil gracias y un mensaje a toda la comunidad de San Andrés, Providencia, Santa Catarina. Bueno, pues muchas gracias por recibirnos. Estamos muy contentos. Gracias al Hotel Isleño, el de Cameron, que nos ha aceptado en este congreso número 27. Y, por supuesto, al gobernador, quien ha sido el artífice para que estemos nosotros aquí en San Andrés. Y al capítulo de San Andrés, a Susan Sáenz, que ha trabajado enormemente con todas las agencias del capítulo, con paquetes turísticos, aprovechando que vamos a estar esta semana en San Andrés para que la gente se quede el fin de semana y pueda disfrutar de estas hermosas playas, de su gente, la gastronomía y de todo lo que puede ofrecer la isla. Información de interés, temas de actualidad, invitados especiales y más.